Con la venia de la presidencia. Adelante, diputado. Gracias. Compañeras, diputados, compañeros diputados, la reforma que hoy se somete a consideración de este pleno es como todo en este gobierno, una mera simulación. Se dice que fortalecerán las finanzas públicas y los ahorros cuando en los hechos se han gastado de manera irresponsable las reservas de décadas. Además, supuestamente el dictamen servirá para generar aportaciones adicionales a los fondos de estabilización de los ingresos presupuestarios. Sin embargo, el dictamen que hoy se somete a consideración no establece mecanismos de control suficientes para el ejercicio de los recursos contenidos en estos fondos. Y el precedente es muy importante porque aquí se les olvida. ¿Qué hace este gobierno con los recursos? Gasta más y rinde menos. Gasta en lo que quiere y lo hace de manera opaca. Al cierre del 2018, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios contaba con 246 mil 690 millones de pesos. Tres años después, ¿qué pasó? Al cierre del 2021, tan solo quedaban 9 mil 900 millones de pesos. Es decir, 236 mil 690 millones de pesos menos. Y qué decir del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Al cierre del 2018, tenía 76 mil 348 millones de pesos. Para el cierre del 2021, solo quedaban 21 mil 236 millones. Es decir, al inicio de este gobierno, estos dos fondos tenían alrededor de 322 mil millones de pesos. Y cuatro años de este gobierno, solo quedan 44 mil millones, según la última cifra reportada. Es decir, 86 de cada 100 pesos de los fondos de ahorro, ya desaparecieron con este gobierno. ¿Y qué ha hecho el gobierno con estos recursos? Es evidente que existe el riesgo de que los recursos contenidos acaben en sus proyectos faraónicos, violatorios de las reglas ambientales y sin utilidad social, como es el caso del Tren Maya. Y esto sucedió con los recursos de los 109 fondos y fideicomisos que desaparecieron. Este gobierno ha utilizado esos recursos para los caprichos del presidente y no para el propósito con el que fueron recaudados. La estabilidad en caso de una contingencia. Nuestro país tiene una larga historia de gobiernos irresponsables que despilfarraron riqueza y generaron crisis recurrentes. Las y los mexicanos hemos hecho un esfuerzo enorme por tener estabilidad en nuestras finanzas. Y no es justo que un gobierno, por la voluntad y la terquedad de un solo hombre, regrese a la época de la inestabilidad. En la bancada naranja estamos a favor de que nuestro país tenga finanzas públicas sanas. Por ello no podemos avalar una propuesta que busca promover que de manera arbitraria se haga uso de los recursos contenidos dentro de los fondos de estabilización. En lugar de aprobar esta reforma, deberíamos de trabajar en propuestas que garanticen que las adecuaciones al presupuesto aprobado en esta Cámara no sean conforme a los caprichos del titular del Poder Ejecutivo y que por el contrario, dichas modificaciones sean aprobadas y dialogadas en esta Cámara. Pero no, ustedes tienen la regla de venir y levantar la mano y no permitir el debate y el diálogo. Es decir, deberíamos legislar juntos en sentido contrario a la intención de esta reforma. Por eso en la bancada naranja iremos en contra y confiamos en que las y los legisladores libres hagan lo mismo. Es cuanto.